Legar a la posteridad documentos oficiales, misivas y objetos pertenecientes a Carlos Manuel de Céspedes o relacionados con su vida privada y social. Destacar el rol del patricio independentista en la lucha liberadora cubana y en el desarrollo de las artes en esta región del país son objetivos primordiales del Museo Casa Natal del Ilustre Bayamés, iniciador de la gesta emancipadora en la Mayor de las Antillas. Por esos motivos, la institución se somete sistemáticamente a reparaciones diversas. Por estos días, víspera de los 200 años del natalicio de Céspedes, en el inmueble se realiza una restauración. La misma traerá consigo cambios de luminaria, pisos, pintura, descorche de paredes, retoque en cubiertas y ampliación de locales. Al concluir las acciones reconstructivas, tendrá lugar el montaje de un discurso museográfico diferente, el cual revelará el don aire y apacibilidad propios del hogar en aquellos tiempos en que naciera aquí uno de los hombres imprescindibles de nuestra historia. En Gran Maya, Kevin Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.